¿Qué pasa con la gente de desarrollo social? Estamos ahora trabajando y viviendo casa por casa aquellos que tienen necesidad, porque tenemos muchas casas que se están lloviendo. Si bien no hemos tenido techo volado, el trabajo que se ha venido haciendo en esta zona los años anteriores en el plan techo nos ha mejorado, pero bueno, casas que tienen membrana, que por la acumulación de la piedra entre la carga y el techo se filtra agua, bueno, ayudando en lo que podemos. Y acompañando al productor, que si bien desde el municipio no tenemos todas las soluciones, acompañándolo hoy y viendo con ellos cómo salimos de esta situación tan difícil, porque ya era la situación difícil cosechando, teniendo en cuenta los costos, ahora para el que no cosecha la situación es de mucha gravedad. Vengo dialogando con muchos, sobre todo he hablado con tres productores, después ahora vengo de hablar con el contratista, que me dice ya no sé qué voy a hacer porque el contrato no va a cosechar, o sea que directamente es una situación difícil, he hablado con varios contratistas de finca, y bueno, esta es una situación compleja. Esperemos que, de buscar la manera de solucionarla y ver la necesidad segura que tenemos a esta altura del año de plantear una emergencia. Tenemos problemas en el Valle Grande, tenemos problemas de árboles caídos en Polo de Amantes, en Barrio de Constitución.